...inicia el partido, Jesús Loza. Muchas gracias, Miguel Ángel. Calcita Laura, River Ramírez, Yona Turpo. Allí está Turpo. Cuidado, se le iba a la redonda, tiene que empujarla, nomás pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral, quiero favorecer, atención, a la representación de Juvenile Uchuma. Allá viene la pelota para que busque la salida desde el fondo. Pumacagia. Ahí está Pumacagia, señoras y señores. Va a ir Pumacagia, le va a pegar a la redonda. Atención, Figuera Razó. Y el parante, que le niega la posibilidad. La salida, atención para el Sport Adrianos. La primera clarinada de alerta. Ahora, cuidado, la pelota más atrás. Giancarlo Calderón. Ahí va dominando Calderón. La pelota sobre la ubicación de su arquero, Pumacagia. Ahí está Pumacagia que le va a pegar una vez más. La pelota se va a desviar, a perder fuera del terreno de juego. Atención, saldrá desde el fondo. Atención, ahí está promueve la pelota ya. River Ramírez. Va, River, va. Ahí va en el servicio, qué pelota que mentió para Ronaldinho. Ramos, se cruza ahí. Javier Atamari, pelota fuera del terreno de juego. El servicio que le favorece, atención, en salida. Arrepentativo de Junilu Chuma. La pelota para que vaya inmediatamente Denisa Pasa. Tocando la pelota con Pumacagia. Raúl. Ahí viene el servicio. Pelota fuera del terreno de juego. El servicio que le favorece, atención, al conjunto de Junilu Chuma. Estamos en vivo, en directo. Atención, saludo para todos los que están en las redes sociales. Los invitamos siempre a compartir nuestra transmisión. Allá viene Denisa Pasa. Tocando la redonda Denisa Pasa. Pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral, que le favorece, atención a la representación. El conjunto de Junilu Chuma. Desde el fondo, Raúl Pumacagia. Ahí está Pumacagia, señoras y señores, para pegarle a la redonda. Sí, observe el panorama. Cuidado, que se lo van a comer. Y ahora sí, para la salida. Cuidado, que presiona alto el conjunto de Espor Adriano. Allá, atención, para tocar. La perdieron el disparo. Ay, 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 ay. En la galería están ahí, para que despierten. En la platea, aquí vienen acomodados. Ahí en la galería. Están acomodados los amigos que están observando el partido. Vienen para buscar la salida, señoras y señores. Pumacagia, cuidado, eh. Ay, 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 ahora sí. Le dieron al árbitro. Ah, no, era la mascota que estaba ahí. En la mesa de control. Allá viene la pelota. Allá viene la pelota unos instantes. Luego, por favor. Allá viene para buscar la salida. Hace rato casi se llevan la laptop también. Ahora viene para el servicio. Para la salida. Atención para Espor Adriano. Cuidado. Va a venir. Va a venir la tensión. Cuidado el pelotazo. La pelota, balón, fuera del terreno de juego. Ahí, vamos a ver si usted se sienta, mi querido amigo. Aquí viene para la salida ya. Aquí viene para tocar la redonda tensión. Javier Atamari. La pelota. Se equivocaron en la entrega. Va a venir el disparo. La recoge una vez más el taquito. Reyber Ramírez. Cómo sacó el arquero. Raúl Pumacagia. Y ahora para mover la redonda tensión. Ahí viene la pelota de Reyber Ramírez. La pelota para que vaya y la tenga. Atención. Aquí está el cinco. Eson Velázquez. Va a Eson con Ronaldinho Ramos. Devolución. Viene el primero. El disparo. Y el parante. El parante le niega la policía a Velázquez. De cualquier forma ahora despejaron. La pelota fuera del terreno de juego. El servicio. El servicio. Que le favorece. Atención. A conjunto de Espor Adrianos. Ahí está la tensión. Para buscar la salida. Ronaldinho Ramos. El globo va. Atención. Para que vaya. Turpo. Turpo. A la carrera. Turpo. Se equivoca. Jean Carlos Calderón. A la carrera. Reyber. Reyber. Reyber Ramírez. Provincialmente. Vete a la pierna. Para que vaya la pelota. Al servicio de tiro de esquina. Luego de este partido. Se viene. Atención. Calle 7. Con familia Sánate. El go para Denis Zapasa. Ahí está Denis. Va a retroceder la pelota. Más atrás. Para que vaya Pumacagia. En primera. Sobre el área contraria. Y para que la retenga. Mala Ariaga. Ahí viene el servicio. Mala la entrega. Pelota fuera del terreno de juego. El servicio. Que la policía. Atención. Al conjunto de Julio Luchuma. El servicio lateral. Se va a hacer efectivo. Ahí está. Desde el fondo. Buscará la salida. Raúl Pumacagia. La pone contra el grama. Contra el piso. Espera que lo vayan a presionar. Va Turpo. Va. Tiene que apresurarse. Pelota. Fuera del terreno de juego. Juega bastante Raúl Pumacagia. Con la pelota en los pies. Pero vamos a ver. Ahí. Porque lo van a presionar los de Spol Adriano. Ahora la salida. Atención por el intermedio de Edson Velázquez. Velázquez que va. Se equivoca en la entrega. Recupera. Atención. Velázquez a media. Sabía falta. Sí, señor. Es infracción. El servicio. Estilo libre. Que la policía. Repentativo. De Juvenil Uchuma. Vamos en la ronda. Tamani. La pelota más atrás. Con su arquero. Con Pumacagia. Ahí está. Pumacagia. Va a tocar la pelota. Atención. Para que vaya. Y la tenga. Ahora Javier Atamari. Con Deniz a pasar. Va Deniz. Ahí está Deniz. Atención. Sigue Deniz. A retroceder la redonda. Sigue Deniz. Pelota fuera del terreno de juego. El servicio lateral. Que la policía. Repentativo. De Juvenil Uchuma. Ya la pelota para que vaya. Pumacagia. Una vez más. Desde el fondo. Le va a pegar a la redonda. Atención. Pelota. Su. El arquero Madariaga. Que tiene que esforzarse. Le quitó la etiqueta de gol. Madariaga tiene que hacer mal avares. Para echar ese balón fuera del campo de juego. Hay servicio en salida. O servicio de esquina. Que favorece a la gente. El representativo. La camiseta de color negro. Ahí está. Para el servicio. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Rey Berramines. Partido vibrante. Emocionante. Correcto. El once nos indican que es Eddy. Pero no saben el apellido de su papá. Ni de su mamá. Ahorita lo van a encontrar. Allá viene. Atención para buscar la salida. Eddy Quispe. El once. Perfecto. El golpe de cabeza en defensa. Atención. Señoras y señores. Allá viene. Atención la pelota. En ese equipo. Por favor. Allá viene. Para dominar las acciones. El noventa y nueve. Es Alex Quispe. Cuidado. Eddy Quispe. El once. Eddy Quispe. El once. Y el noventa y nueve. Es Alex Quispe. El noventa y nueve. Es Eddy Quispe. Bueno. A ver. Que levante la mano Eddy Quispe. No. Está ocupado. Allá. Ya levantó la mano. Ya. Ahí está. Vamos a ver. El noventa y nueve es Eddy Quispe. El noventa y nueve es Eddy Quispe. Cuidado. Esta pelota. Atención. Vienen para buscar la salida. Balón fuera del terreno de juego. El Quispe es el noventa y nueve. Y cuidado. Esa pelota. Señoras y señores. Vamos a ver. Y el otro es Alex Quispe. Vamos a ver. Agradecemos hasta mientras a los... Porque usted me hizo un peor desastre aquí. Muy bien amigos. Somos Pachamama Deportes. Continúa el partido. Hay algunas modificaciones. Nosotros nos hemos guiado en la formación que nos han entregado. Entregado al inicio de esta jornada. Cero por cero. Tenemos partido. Tenemos emoción. La tarde del día de hoy con un clima aparente. Propicio hasta el momento. Sigue el partido. Señoras y señores. La pelota fuera del terreno de juego. El servicio lo va a cobrar Eddy Quispe. Movió la redonda. Atención. Ya sobre campo. Atención. Para buscar la salida. Viene inmediatamente. Atención. Yancarro Calderón. Toca la redonda para Denis Zapasa. Ahí está Denis. Chocaba con el sombraje. Es falta de infracción. El servicio de tiro libre. Ya se movió la pelota. Atención. Para que busque la salida desde el sector izquierdo. Allá venía la carrera. Cuidado. Quedaba en el piso. El árbitro dice que hubo falta de infracción. Es servicio de tiro libre. Que le favorece. El marcador en blanco. Señoras y señores. Pero cuidado con las faltas. Cuidado con las faltas. Ya van cuatro faltas. Y ahora están pidiendo minuto. Ahí es el director técnico. Que va a dar las indicaciones. Y va a dar también un poquito de agua. En Genuil Uchuma de la misma forma. Van a conversar. Pero en el mismo terreno de juego. Atención. Ahí están. Cero por cero el encuentro deportivo. Se viene el siguiente partido. Calle 7 con familia Zárate. Y luego, luego. Señoras y señores. El partido entre familia Salguero y Sport Mibars. Los encuentros de esta segunda fase. Luego el ganador del primer partido con el segundo. Y así sucesivamente. ¿No? Así es. Alguien está preocupado aquí. Pero vamos a ver. Vamos a continuar en esta recta final. Del campeonato. Sí. Sí. Más preocupados ahí también. Pero vamos a ver. Sí. Desde el viernes. Bueno. Vamos a ver. Aquí. En Uchuma. Copa Navideño. 20-23. En Uchuma. Gracias. A nuestro amigo. Jaime. Jaime Huanca. Ahí está. Se arde la nueva de juego, señoras y señores. Vamos a ver. River Ramírez. Ahí está River. Para que vaya y la tenga Esson Velázquez. Pelota en profundidad. River Ramírez. Era más bien el nueve. Era pegada. Pelota fuera del terreno de juego. Vamos a ver. Hubo modificación, me parece. Vamos a ver. No. Era el cinco. Esson Velázquez. Pelota sobre área. Quiere la contra. Sin embargo, ahí llega precisamente Esson Velázquez. Ante la marca de dos adversarios. La protege nada más. Pelota fuera del terreno de juego. Será salida desde el fondo que le favorece. Atención al representativo de Espor Adriano. Ahí está. Atención Turbo. Movió la redonda para que vaya River Ramírez. Va a recuperar. Atención Espor Adriano. Aquí Ronaldinho Ramos. Quería filtrar esa redonda. Nuevamente Ronaldinho Ramos para el servicio. La pide a River Ramírez. La pelota para este hombre. La pisa. La tiene a River Ramírez. Atención. Va a cruzar la línea media que vive el terreno de juego. Puede sacar el disparo. No logra perfilarse bien. Cuidado. Giancarlos Calderón. Tocó la pelota para que vaya Edi Quispe. Retrocede el globo para la ubicación de Pumacajia. Ahí está Pumacajia. Atención desde el fondo. Va a buscar. Vamos a ver. Se va a animar. Y el arquero. Viene ubicado. La respuesta de Madariaga. Para el servicio. Denis. La mandó más fuera. Totalmente fuera del terreno de juego. Será servicio. Y ahora sí están atentos los pasabolas. Y ha ingresado otra pelota más por el otro sector. Y por este sector también. Atención, señoras y señores. Viene la redonda para que vaya Ronaldinho. Ramos que va a ganar. Atención Ronaldinho. Muy largo el servicio. La pelota fuera del terreno de juego. Será servicio. Que le favorece. Atención a la representación de Juvenil Uchuma. Cero por cero el encontro deportivo. Raúl Pumacajia. Desde el fondo. Si le das espacio, este es peligroso. Uy. Ahí a Giancarlos Calderón se le encogió la redonda. Allá viene la pelota. Atención para que vaya. Cuidado. Oh, llegaba solo Eson Velásquez. Le quedaba para la pierna izquierda. Perfiro pegarle con la derecha. Y la pelota desviada. Atención para mover la pelota. Sobre campo contrario. Viene Eric Kispe. La pierde entre la marca de Ronaldinho Ramos. Ahora Reyber Ramírez. La pelota por el sector derecho. Va a venir el disparo. La pelota que queda picando. Balón fuera del terreno de juego. Giancarlos Calderón para el servicio. Allá viene la pelota. Atención, señoras y señores. Va a dominar la tensión. Cuidado que aquí viene Alex Kispe en el área contraria. La pelota se va. Se pasea en el área. Saldrá desde el fondo. Qué atentos esos muchachitos. No hay. A ver. Vamos a ver si la organización los premia con un chocolate mínimamente. Con su tochtoc. Allá viene la tensión para buscar la salida. El conjunto de Esporadriano. Camiseta número 5 Velásquez. Con Reyber Ramírez. Ahí está Reyber Ramírez. Atención. Pigue Ronaldinho Ramos. Se muestra a Turbo. Aquí viene Reyber Ramírez. Atención. Se le va la redonda. Logra dominarla. Logra recuperarla. Sin embargo, sale desde el fondo. Atención. Alex Kispe. El arquero Puma Cajia. Quería mover rápido. Prefiría tocarla con Giancarlos Calderón. Ahí está Giancarlos Calderón. Tocaba cortito. La pelota más atrás nuevamente. Puma Cajia en primera. Atención. Sobre campo contrario. Le queda la pelota a Calderón. Uy, qué jugada que se inventó. Y la pelota fuera del terreno de juego. Llegó bien ahí Raúl Turupo para echar la pelota fuera del terreno de juego. El servicio nuevamente. Atención para Giancarlos Calderón. Lo presionaron y lo ganaron la pelota. Cuidado que se viene Espor Adriano. Alex Kispe. Le echó al tiro de esquina. Se movió la redonda. Atención. Va a parar Reyber Ramírez. Más atrás con Turpo. Ahí está Turpo para mover la pelota. Sobre campo contrario. Va a llegar solo, solo. Cuidado. Salió el arquero. Se termina el primer periodo de juego con muchas emociones. Con el marcador en blanco. Cero para Juvenil Uchuma. Cero para Espor Adriano.